Una niña de siete años nos hace ver que siempre se puede aprender de una niña de siete años. Ella se llama Sara Sofía Díaz León, tiene siete años, es activista por el medio ambiente y se hizo viral. Y se lo voy a decir porque se hizo viral, porque le dio un buen jalón de orejas a los que están ahí en el río, a los vacacionistas en Río Santander, allá en Colombia, y les pidió que no dejen residuos. Muchas ya comienzan a decirle la Greta Thunberg colombiana, o si no les importa, súmenos latinoamericana, ¿no? Vea usted. ...ambientales más pequeñas que tiene Colombia, y les quiero decir algo, así como venimos a disfrutar de ese majestuoso río, les pido el gran favor que no dejen nada tirado, ni siquiera el palillito de la colombina, ni mucho menos la botella, la lata, el licopor, la bolsa y el pañal desechable. Por favor, sean responsables con los residuos que generan, porque aguas abajo otras personas también necesitan de esta agua. Perdone molestarlos, yo solo quiero defender el río. Muchas gracias. Gracias. Gracias.